Ya no es de Piqué, ahora... No, yo creo que Piqué no tiene la intención. O hay frustración y juridismo. No, Piqué se teme lo peor, que es que el Real Madrid sea campeón de Europa. Eso, eso, eso... Piqué no dice la verdad. Piqué sabe que una Champions, y eso lo sabe cualquier futbolista, porque todos hemos hablado con futbolistas, ni Roberto Gómez se cree lo que ha dicho. Piqué sabe que una Champions eclipsa todo. Porque es que le pasó al Real Madrid, a ese Barcelona de Van Gaal, que gana el doblete, Liga y Copa, y el Madrid ganó la séptima, me parece que fue ese año, y con una mala temporada del Madrid, y se hablaba solo de la séptima Champions del Real Madrid. Después de 30 años... Si Piqué sabe, y Piqué se teme, que si el Real Madrid gana la Champions, su temporada, Liga y Copa, va a quedar en un segundo plano. Que tiene mucho mérito, claro que tiene mucho mérito ganar una liga donde están Madrid y Atlético Madrid compitiendo hasta el final. Claro que lo tiene. Y hacer un doblete todavía tiene más mérito. Pero tú pones una balanza, y le das, haces una encuesta con todos los futbolistas, entrenadores del mundo, y sale ganador que la Champions pesa más que una liga y una copa.